Es arroz al dente. ¡Arroz al dente! ¡No! ¡Arroz flito! ¡Fideo flito! ¡Pollo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Ya va! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Más grande! ¡Así mira! Pero todo ha quedado de tamaño distinto Pero todo ha quedado de tamaño distinto ¡Cocínate! ¿Qué tipo de alroz es este? Es arroz al dente ¡Alroz al dente no! ¡Alroz flito! ¡Fideo flito! ¡Pollo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Todo flito! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Señor Lali! ¿Qué vas a hacer? Voy a botar el aceite que está todo quemado ¡Pero si botas el aceite se pierde el sabor! ¡Pero no me has aprendido a cocinarla! ¡No sabes nada! ¡Apula! ¡Apula! ¡Ya cocina! ¡Señor Lali! ¡Ya! ¡Apula! 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 ¡Ya! ¡Cocky! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Este! ¿Estás mal estacionada? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Te quería preguntar cómo está mi papá! ¡Bueno ahí va! ¡Le está costando! ¡Ay! ¡Yo le quería prestar plata! ¡Pero él no quiere! ¡Tienes que entenderlo! ¿Sabes si está buscando trabajo? ¡Sí! ¡Ya consiguió uno! ¿Qué? ¡Tan rápido! ¿Y qué tal? ¿Qué? ¡Tan rápido! Mejor que me acompañes. Ok. No, 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 Coquillo. No te creo. Mi papá no puede estar cocinando en este lugar. ¡Mozo! Un menú, por favor. Sí, joven. Es un menú con sopita aguantada o puchifú. ¿Sopita aguantada? Sopita aguantada. Yo le trago ahorita al joven. Tienes razón. No está cocinando. Diego es... ¡El mozo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Papá? ¡Oh! ¡Hijita! ¡No, no! ¡No me mires así! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡No me mires así! Diego, Diego, Diego. ¿Qué pasó? Yo te dejé en la cocina. ¡No! Ya ni siquiera sirvo para cocinero de chifa barato. No, 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 papá. Tranquilo, tranquilo. No hay de qué avergonzarse, ¿no? El trabajo dignifica. No. ¿Tu mirada es de decepción? No, no, no. No es decepción. Es sorpresa. Claro. Sorpresa. Sorpresa de verme convertido en un ciudadano de a pie. ¿Por qué la trajiste? Pero es tu hija. ¿No te parece gracioso? Apenas te enteraste que acepté el trabajo, fuiste a contárselo a todo el mundo. ¿Ya se lo contaste a los González? ¿A Francesca? Publícalo. Publícalo en el periódico, pues. ¡Súbelo a redes! Que todo el mundo se entere que... Diego Montalbán es un fracasado. Bueno, para nada. Un inútil. No, no, no. Solo se lo dije a Alicia. Sí, sí, papá. Tranquilo, tranquilo. No, no. ¿Qué te pasa? No te me acerques. Bueno, a cebollita china, sillao y lágrimas. No me importa, papá. Oh, hija. Hija, estoy en la bancarrota. Me queda para un mes a lo más. Voy a tener que irme a vivir a un cuartucho de mala muerte. Ha sido como donde vivía Coqui Reyes. Ya, ya, ya. No, no llores, no llores. No me duele. Tranquilo. El orgullo. Va a pasar, va a pasar, va a pasar, ¿sí? No tiene de malo. Estás trabajando, ¿no? Ya no puedo caer más bajo. Aunque sí podría. Tal vez en el futuro tenga que mendigar en las calles. Como que ni siquiera sé hacer malabares. Voy a tener que bailar reggaetón vestido del hombre araña. No, no, papá, papá. Ya te dije que por la plata no te preocupes. Yo te puedo ayudar. No, ¿cómo te voy a pedir plata prestada, hijita? Qué vergüenza. Prefiero seguir pasando esta penuria. No, no, Diego. Vas a salir de esta, de verdad, pero poco a poco. Paso a paso. Peldaño a peldaño. Coqui. Coqui. Tu frase de negocio piramidal no me ayuda para nada. ¡Camalelo! ¡Camalelo! ¿Quién llama así? Mi jefa. ¡Camalelo! 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 Señora, señora. No, 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 no. No está perdiendo el tiempo. No, no. Nos está tomando la orden. Sí, sí. Justo estamos ordenando dos chavos. ¡Te gusta! ¡Te gusta! ¡Cuánta! ¿Cuánta? ¿Qué va a llevar? Con sopita para mí. Sí, yo aguantaba. Ya. Bebido. Agüita y manzana. Carambola. Agua pura. Agua pura. Mozo. Hace rato estoy esperando. ¡Cuánta! 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 Tu guantán, joven. No, pero yo pedí sopa. Pues no puede ser. También... Ya, perdón. Uy, guantán. Qué rico, qué rico. Oiga, mozo. Yo llegué primero. ¿Dónde está mi sopa? Enseguida le traigo, joven. No se preocupe. Señor. Señor. Sí. Ha tenido un mal día. Tenga paciencia. ¿Y yo qué culpa tengo? Oye, ¿qué me has dicho? No, no, no. No, no. No disputas. Gente... Igualista, pues. ¿Qué está en su sopa, joven? Yo no quiero esta sopa. Está toda llorada. No, yo se la limpio. No se preocupe. Además, yo pedí sopa guantán y esto es fuchifú. ¿Ah, sí? ¿Qué está pasando acá? Este mozo que es una desgracia. Se demora. Encima trae lo que no le he pedido y encima moqueado. Sí, señor. Ya le dije que está teniendo mal día. Contigo no estamos hablando. ¡No! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Basta! ¡Silencio! ¡Ya cállense! ¿Estás despedido? ¡No! ¡Lárguense el pichillo! ¡No! ¡Lárguense el pichillo! ¡Blárguense! ¡No! ¡aaaaay! ¡No discretion. ¡Usted también! ¡Sañora, calmida! ¡Lárguense! ¡Vamos! ¡Nada el pichillo! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Apue lo muelo de mis chifas! ¡No! ¡Lárguense! ¡Gracias!